...ha sido poco. El problema central está en las reuniones sociales, donde la gente se distiende y en ese momento es mucho más fácil contraer el virus. El sistema sanitario también se ha relajado. Las clases presenciales no son las clases presenciales solamente. Hay que ir a un palacio primario, ver el horario de salida de los chicos, ver cómo las madres se agolpan frente a la puerta, ver cómo los chicos juegan entre sí cambiándose los barrijos. He hablado con maestras de escuelas de chicos con capacidades diferentes lo difícil que se les hace trabajar con esos chicos que no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan. La culpa es de los médicos, de los padres, de los chicos y de los chicos con discapacidades. Hubo muchas respuestas durante el día hacia estas palabras del presidente de la Nación, pero la más importante claramente tiene que ver justamente con el personal de salud. En la Argentina en un año pasamos de esto... Las caras que los pacientes no ven surcadas por miles de horas de barbijos y protecciones, las palabras que nadie quiere escuchar. Trajes, máscaras, agobio, agotamiento. Esas imágenes están llenas de palabras, de sentimientos que nos generan a todos y sobre todo a los médicos. Y elegimos a un médico, de todos los que hablaron hoy, de los que podrían hablar, es un médico del Hospital Río Adavia que tuvo que salir a pedir perdón en nombre del presidente. ¿Sorprendido por la repercusión del tuit que escribiste ayer? Sí, sí, realmente sí. En realidad vi que todos los médicos, muchos colegas, tuitearon desde sus especialidades, pero sí, obvio. Sí, uno cuando escribe no... Digamos, si bien querés que tenga visualizaciones, no te imaginás que puede llegar a tener una viralización tan grande. ¿Eso qué fue? ¿Fue un momento de impulso, de bronca? ¿Con qué sentimiento lo escribiste? ¿Con el de la indignación? Me parece que en realidad dije, bueno, entiendo que es una pandemia, entiendo que cuando un presidente le habla a mucha gente puede estar nervioso, pero también entiendo que comunicación no es lo que uno dice, sino lo que el otro entiende. Y me parece que se equivocó, porque si hay alguien que no se relajó, fuimos los médicos, ni los enfermeros, ni los quinesiólogos. El sistema de salud sigue trabajando, porque no es relajarse a atender un infarto. O sea, nosotros tuvimos que hacer lugar, porque los infartos siguen existiendo. Nos dijeron, ah, nos tomamos cuarentena, no hacemos más infartos. No, están. Yo entré a las 10 de la mañana a hacer una ablación. Salí hace un rato. Entonces, no estamos relajados. Entiendo que se debe haber equivocado. Me dijeron también que había pedido disculpas, y las pidió, son aceptadas, está todo bien. Pero no está bueno que a los que estamos trabajando en la primera línea de batalla, entonces, cuando no está bueno, uno se indigna y enseguida lo escribe, qué sé yo. Pero el tuyo tiene algo muy particular. Vos pedís perdón. Le pedís perdón a un compañero. ¿Y por qué le pedís perdón? En realidad, nosotros tuvimos más o menos 500, no me acuerdo si eran 500, no importa la cifra, con uno es más que suficiente. Tuvimos muchos colegas muertos, médicos, enfermeros, quinesiólogos, bioquímicos. Y entonces, cuando hay gente muerta y hay personalidades políticas que cometen un error diciendo que nos relajamos y pedís disculpas diciendo no está bueno, si estuvieras enfermo te indignarías, no estás para defenderte, entonces yo te digo disculpame en nombre de todos. Digamos, los que nos representan, pero están mirando para otro lado y miran otra película completamente distinta porque cada vez cobramos peor y siguen haciéndose los que trabajan y la verdad es que no sé qué es lo que hacen porque nosotros seguimos cada vez realmente cobrando sueldos que son indignantes. Y sin embargo, seguimos adelante. Vos ves que hoy el hospital está funcionando lleno de gente. Seguimos adelante porque, bueno, porque muchas veces también decimos que en pro del romanticismo de la medicina nos dejamos cachetear y es lo que estamos tratando ahora de cambiar. Tratamos de seguir siendo románticos, pero cobrando. ¿Y ese ámbito qué significó entonces en la cuarentena? ¿En un momento el traje de héroe y en otro un castigo? Sí, en realidad para mí vestirse de blanco es vestirse al servicio de la gente. Y nosotros, yo siempre le digo a los fellows y a los residentes que cuando trabajás en un hospital público la gente te viene a buscar porque es el último recurso que le queda. Nosotros somos el último recurso. Entonces tratamos de atender a todos. No nos relajamos, al contrario. Le damos lugar a todos porque sabemos que somos el último recurso que ellos tienen para curarse. Gracias.